Hola, bueno, voy a intentar en este tutorial explicaros un poco cómo hago yo para grabar pantalla, cómo grabo las explicaciones que hago de mis contenidos, fundamentalmente de los más teóricos, para compartírselo a mis estudiantes por videotutoriales. Bueno, pues fijaros que aquí en la presentación, en la portada, os pongo grabar pantalla con Screencastify para Google Chrome, porque yo normalmente utilizo, ahora mismo estoy grabando con otra extensión, ¿vale? Pero normalmente la extensión que utilizo para grabar pantalla es Screencastify, este es el logo, ¿vale? Lo veis, lo tengo aquí instalada la extensión en mi Google Chrome. Sabéis que todas las extensiones, cuando te las descargas, se quedan enganchadas, es lo que suelo decir yo, se quedan enganchadas a Google Chrome y abras donde abras con tu usuario, vas a tener ahí tu extensión, ¿vale? Esta extensión la podéis buscar en la Chrome Web Store, ¿vale? Y la tenéis aquí, la encontráis aquí, veis que a mí me aparece desinstalar porque yo ya la tengo instalada. En caso contrario, aparecería pues la palabra instalar, ¿vale? Voy a buscar otra, pues yo qué sé, pues imaginaros esta, ¿vale? La de compartir en Classroom. Veis que a mí me sale añadir a Chrome. A vosotros cuando pincháis en Screencastify te va a salir esta opción de añadir a Chrome. Entonces tú le vas a dar añadir, le vas a decir añadir extensión, te pedirá permisos a la cámara y al micrófono, le das permisos y listo, ¿vale? Automáticamente vas a tener aquí habilitada la extensión. Luego que os recomiendo que una vez que tienes habilitada la extensión, la configures, configures a tu gusto, ¿vale? Bueno, mirad, por un lado, ¿qué te va a permitir? Screencastify te va a permitir grabar una de las pestañas que tengas abiertas. Te va a permitir grabar el escritorio, que es lo que yo hago habitualmente, y te va a permitir grabar con la webcam, de tal manera que aquí lo que va a hacer es grabarte a ti, ¿vale? Yo normalmente, como no me gusta salir en los vídeos, lo evito siempre que puedo, lo que hago es siempre grabar escritorio. ¿Qué te apetece salir en un cuadradito abajo que se te vea a ti? Pues le das aquí, a que te incluya la webcam, ¿vale? Y lo que va a hacer es, ¿veis? Si yo pincho, me da las dos opciones, porque yo ahora mismo estoy trabajando con un Chromebook y tengo cámara en la parte frontal y tengo cámara en la parte de abajo del teclado, ¿vale? Entonces puedo seleccionarlo. ¿Vale? El micrófono, pues nada, simplemente le dais acceso al micrófono, fundamental, ¿vale? Y luego veis que aquí tenemos opciones de configuración. Bueno, pues os voy a ir explicando. Aquí en esta rueda, ¿veis? Lo que me da es un poco la resolución y demás. El auto-stop es para si tú quieres que automáticamente te pare la grabación en estos tiempos. Yo esto no lo utilizo nunca. Yo siempre lo dejo en off para parar la grabación cuando yo quiero porque nunca sé exactamente lo que voy a tardar en grabar, ¿vale? Estos son notificaciones que tampoco lo utilizo nunca y esto lo que hace es que te lleva a tu carpeta de Screencastify porque cuando grabas tutoriales automáticamente te crea una carpeta que se llama Screencastify en tu unidad de Drive. Entonces, desde aquí puedo acceder directamente a esa carpeta. Luego, ¿opciones más opciones de configuración? Bueno, pues veis aquí yo tengo una cuenta atrás de, yo la tengo puesta en el máximo, en 10 segundos, ¿vale? Pero podéis poner 3 segundos, 5 o 10. Yo la pongo en 10, ¿por qué? Para tener más tiempo, para yo poder colocarme, para poder abrir la presentación y demás, ¿vale? Luego aquí que te permita enseñar la barra de herramientas, ¿vale? Y yo esto es lo que utilizo, ¿vale? Luego aquí, veis en las 3 rayas, aquí tenemos lo mismo, el poder acceder a nuestra carpeta de grabaciones en tu unidad. Aquí te da acceso a tu suscripción a Screencastify. Yo, por ejemplo, tengo la versión de pago, la versión de gratuita, creo recordar que permite grabar hasta un máximo de 10 minutos, ¿vale? Y a partir de ahí se corta automáticamente. Otra cuestión que tiene la versión gratuita es que aparece una marca de agua en la grabación. Yo, por ejemplo, ni quería la marca de agua y fundamentalmente yo lo que quería era poder grabar más de 10 minutos, ¿vale? Porque hay ejercicios que explico que por fuerza necesito más de 10 minutos. Entonces yo tengo la versión de pago. La versión de pago yo la tengo desde el 2017 y pago 20 euros al año. Creo que ahora ha subido algo de precio, pero a mí me parece que compensa mucho. Esto de las opciones es lo que os voy a explicar ahora y es muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí me va a permitir configurar, bueno, el dónde quieres que te grabe automáticamente tus vídeos, ¿vale? Yo lo tengo en mi unidad de Drive. El tema de las notificaciones, que yo le dejo que me notifique. Y esto es lo que yo os quería explicar, el configurar tus atajos de grabación. Entonces, si yo pincho ahí, veis que se me abre esta ventana, ¿vale? Que es precisamente la de configuración de mis extensiones. Y si yo me voy bajando, aquí tengo la de Screencastify, ¿vale? Y veis que yo automáticamente, yo he decidido cómo quiero configurar esos atajos. Entonces, yo tengo configurado para que si le doy a Control y la tecla P, me hace una pausa. Y si le doy a Control-S, me inicia la grabación o la para, ¿vale? Entonces, a mí este atajo me parece muy importante que lo configuréis a vuestro gusto. Yo lo tengo con Control-S, Start-Stop, ¿vale? Bueno, pues me voy a salir de aquí. Me voy a salir también de aquí. Y ahora lo que voy a hacer es explicaros un poco cómo hago yo para grabar. Bueno, pues imaginaros, yo quiero grabar la explicación del apartado 1 de este tema. ¿Vale? Que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 diapositivas. Bueno, me imagino, me voy a ir al final, ¿vale? Y lo voy a decir ahora por qué me voy al final. Imaginaros que yo quiero grabar esta última parte de Política Monetaria. Entonces, yo lo que hago siempre en la grabación es que primero pongo la portada y al final de la grabación siempre meto la diapositiva de la bibliografía, fundamental, ¿vale? Que no nos vayan a denunciar por hablar de contenidos que no son de nuestra propiedad intelectual, ¿vale? Yo siempre meto en última diapositiva la bibliografía y en la última diapositiva pues meto el logo de mi centro, ¿vale? Entonces, imaginaros que yo quiero empezar a grabar aquí. Bueno, pues me pongo aquí y automáticamente desde aquí le doy a la extensión. Espero a que me salga la ventanita. Le voy a dar a récord y automáticamente empezaría... Vale, le he dado... Perdona, yo no quiero salir yo, ¿vale? Voy a cancelar. Le voy a dar... Yo no quiero salir en la pantalla. Habéis visto cómo salía yo, ¿verdad? Abajo en el rinconcito. Yo no quiero que me ponga a mí, ¿vale? Le daría al escritorio, le doy a récord, ¿vale? Selecciono la pantalla que quiero compartir, le digo compartir y ahora en los 10 segundos que empieza a contar, que ya veis que está haciendo la cuenta atrás, yo aquí le doy a iniciar presentación. De tal manera que cuando empiece la cuenta atrás, ahora acaba de dejar de sonar, entonces yo aquí ya empezaría a hablar y entonces yo voy avanzando mi discurso, voy moviendo el ratón. Yo os recomiendo que vayáis moviendo el ratón conforme vais acompañando vuestro discurso con el texto. Os recomiendo también, igual que al alumnado en clase, que no leáis el texto porque para leer el texto lo lee cualquiera, ¿verdad? Sino que tú tienes que... Sí, te apoyas en el texto pero vas incorporando ejemplos, anécdotas, testimonios, lo que queráis, ¿vale? Datos, en fin. Y entonces yo voy pasando la presentación, voy pasando la presentación, si tiene animaciones mejor y ya al final pues nada, hago un comentario de que espero que hayan apuntado sus dudas para resolverlas en clase o para resolverlas en la próxima sesión y demás. Y cuando ya estoy aquí le doy a mi atajo para que termine de grabar.